¡Vaya! 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 El pioco y la pulga, bichingue, se quiere encasar, y no se han casado, bichingue, por falta de carne. Respondió el león, bichingue, es el más grande, que siga la fiesta, bichingue, yo como la carne. ¡Vaya! Que siga la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. ¡Vaya! 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 El pioco y la pulga, bichingue, se quiere encasar, y no se han casado, bichingue, por falta de vino. Respondió el ratón, bichingue, yo le pongo el vino, amarren al gato, bichingue, yo seré el cuadrito. Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya está todo listo, bichingue, carne, pan y vino, soltaron al gato, bichingue, se comían palido. Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. Cantemoslo, a ver, vámonos, uno, ¡vaya! Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. Que viva la fiesta, vive el pasamiento, miren a los novios, saltan de contento. ¡Vaya! Muchas gracias. Muchas gracias.